Hola a todos y mis queridos paleontólogos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Camp Cretaceous, la famosa serie de animación de Netflix basada en la saga de Parque Jurásico, la cual contó con un total de 5 temporadas, una serie bastante buena en mi opinión, obviamente con sus más y menos pero básicamente muy destacable, dándonos incluso un final más satisfactorio que el visto en Jurassic World Dominion. Pero eso no fue el final de todo, no no, y es que tendremos más de Jurassic World Camp Cretaceous, concretamente un episodio interactivo, algo ya visto en otras series o películas en la plataforma streaming, llamándose esta aventura Jurassic World Camp Cretaceous Heiden Adventure, traducido como aventura oculta. Pues bien recientemente se acaba de revelar el trailer de este episodio especial, el cual nos muestra nuevas aventuras, localizaciones y lo más increíble un nuevo dinosaurio, así como ver a otros dinosaurios ya conocidos en la saga, así como revelarnos las opciones de interacción y decisión, las cuales eran de una importancia crucial. Así que como ya es habitual en este modesto canal de YouTube, vamos a analizar este nuevo trailer comentando los dinosaurios, personajes, secretos e easter eggs. Pero bueno, sin más dilación y preámbulos, poneos cómodos, coged una bolsa de palmitas y disfrutad del análisis al trailer de Jurassic World Camp Cretaceous Heiden Adventure. El trailer comienza con un grupo de jóvenes adolescentes descubriendo una nueva zona de la isla Nublar, una atracción abandonada al parecer, la cual se llama Heider Adventure. De ahí el título de este episodio especial, una zona de la isla que desde luego antes no conocíamos, pues bien vemos a Darius, a Kenji, a Brooklyn, a Yash, a Sam y a Ben llegando a este sitio, el cual, repito, se encuentra abandonado, viendo carteles que muestran diferentes direcciones. Uno señala un todoterreno y otro a una montaña rusa. Imagino que ambos formarán parte del Heid of the Center. Luego vemos al grupo en nada más y nada menos que el recinto de los raptores, siendo después atacados por la Velociraptor Blue, la cual imagino que defenderá su territorio. Pero ¿por qué todavía se encuentra en este recinto si en teoría debería estar en libertad? ¿Acaso habrá alguna explicación para ello? Pues esto se complica aún más gracias a una imagen promocional, en la que vemos a Blue viéndoselas cara a cara con Ben y Bumpy, y detrás vemos a los mismísimos Charlie y Delta, las cuales no deberían estar muertas. No puedo creerlo. O sea, se confirmó que este episodio se va a desarrollar entre la segunda y la tercera temporada. Entonces, ¿qué rayos hacen Charlie y Delta con vida? Esto genera dudas sobre si este episodio será canon o no. Imagino que esta imagen promocional poco tendrá que ver con el episodio en sí. Si no, no tendría ningún sentido lo de Charlie y Delta. Así que esperemos que esto únicamente se quede en esta imagen promocional. Más adelante vemos al grupo observar una manada de Gali Mimos, y lo curioso es que Darius tiene una videocámara. ¿De dónde la ha sacado? Desde luego no es la misma cámara que tenía Brooklyn en la temporada 2, es una completamente nueva. ¿Acaso la sacaría del Hayden a Centur? Podría ser, al fin y al cabo ese lugar fue abandonado, dejando imagino muchos objetos en él. Entre ellos en la videocámara que posee Darius, aunque parece que poco después van a ser atacados por un Teranodon, escondiéndose detrás de un tronco caído. Me pregunto por qué les atacará el reptil volador. También volveremos a visitar la laguna de Jurassic World, el hogar del colosal Mosasauros, viendo a Darius escapar de algo, aferrándose a las vallas que rodean el estanque del reptil acuático. ¿Pero de qué escapará Darius? También vemos a Sammy hablar con Darius y Brooklyn en las gradas del escenario del lago. Imagino que esto antes de que Darius saltase hacia las vallas de la laguna. El tráiler también nos muestra varias de las opciones para decidir, como que Darius salte hacia un árbol o baje a través de una alreadera. Esto para llegar a algún sitio o para escapar de un dinosaurio. También tendremos que escoger entre varios códigos para abrir una escotilla del parque, habiendo en este caso tres diferentes opciones. Además, un póster de este episodio nos da las opciones de correr o escondernos, Siendo esto, no más que un adelanto de todas las opciones que veremos en el episodio. En otro momento vemos a Darius y a Ben pilotando una girosfera en medio de una manada de Brachiosauros, el dinosaurio saurópodo por excelencia de Jurassic Park, una especie de dinosaurio que personalmente nunca me canso de ver. Continuando con el avance, vemos como vamos a volver a los túneles subterráneos de la isla Nublar. Encontrándose el grupo nuevamente con el Carnotaurus Toro, el cual por supuesto les va a intentar dar caza. Una escena muy similar a una ya vista en la primera temporada de Camp Cretaceous. Además de a Toro, también vamos a encontrar a Comsojonatus en los túneles, habiendo un grupo de estos pequeños dinosaurios en un despacho, los cuales intentarán atacar a Darius. Como no, no podía faltar Rex y nuestra querida Tiranosaurus Rex. Y es que los adolescentes se van a encontrar nuevamente con este depredador, como no en la calle principal de Jurassic World, el territorio de la T-Rex en la isla Nublar. A todo esto le sumamos más interacciones entre el grupo de jóvenes protagonistas, añadiendo así más profundidad a su relación. Otra imagen nos muestra el regreso de Caos y Limbo, las hermanas Baryonyx que conocimos en la temporada 2, las cuales volverán en este episodio interactivo. En el trailer también vemos como el grupo montará en una montaña rusa, una atracción del Hayden Accentor, el cual podría hacer referencia a dos cosas, una sería el Bonsaiker, una montaña rusa vista en el videojuego de Jurassic Park The Game. Y la otra sería el Velocicoaster, una montaña rusa de Jurassic World que se encuentra en los parques de Universal Studios en Orlando. Y otra imagen nos muestra a Rex y en medio de esta montaña rusa que veremos en la serie. Y en otro momento el grupo será atacado por un dinosaurio muy particular, un dinosaurio nuevo al parecer. Pero ¿qué clase de dinosaurio es este? ¿Qué especie es esta? Esta criatura a la que se van a enfrentar nuestros héroes es un gran dinosaurio carnívoro, aparentemente una especie de tiranosaurido. Hay muchas especulaciones al respecto, pero se cree que es un Tarbosaurus, un tiranosaurido que habitó en Asia Finales del Critócico, hace unos 70 millones de años, siendo el debut de este dinosaurio en la franquicia de Parque Jurásico en tal caso de que sea un Tarbosaurus, cosa que aparentemente será así debido a sus similitudes con el T-Rex, siendo prácticamente idénticos pero con numerosos hostodermos en todo su cuerpo. Pero vaya, sí que sí, tiene que ser un tiranosaurido. Y el hecho de que posiblemente sea un Tarbosaurus se refuerza un poquito más gracias a la figura de Mattel de este mismo dinosaurio. Siendo diseños muy similares, este dinosaurio será principalmente de un color marrón con manchas oscuras en todo su cuerpo, y atacará a Darius y a los demás en el Hydenacentor. ¿Creéis que este dinosaurio será un Tarbosaurus? Y para terminar, volveremos a ver a Mr. ADN, personaje emblemático que conocimos en Jurassic Park. Pero bueno, mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué os ha parecido el tráiler de Jurassic World Camp Criticius Hydenacentor. ¿Tenéis ganas de ver este episodio interactivo? Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal ni dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me daría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter, Instagram o Twitch. En esta última subo directos y streams jugando juegos de dinosaurios y monstruos y charlando sobre estas bestias. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chau, 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 but the carnet's always chau. We can hear the echo, echo of the T-Rex, you know. Life finds a way. They may be into rap, but a weapon now is... It's pleasant. It's encontrar problems with those tales buenas geốt-ehydracy. Gracias.